¿Qué es la fiesta de San Rafael? Hoy con un plus que es el hecho de que se haya declarado nacional y que se le incorpore el vino, me parece que hoy si nosotros advertimos un poco lo que pasa en la provincia de Mendoza y en muchas provincias, el vino tracciona tan fuerte como el turismo y es como que van de la mano, por lo tanto la fiesta del turismo y el vino me parece sumamente importante y más allá de que este año con esta declaración muy reciente a la fecha de la fiesta de realización, nos da para adelante la posibilidad de un trabajo quizás totalmente distinto, hay que rediseñar la fiesta o agregarle otros días en donde nosotros incorporemos el vino, las bodegas y ese sector tan importante de la provincia de Mendoza que nos va a ayudar a traccionar. Que esto sea un producto que se venda afuera del departamento, al resto de la provincia, al país y quizás a otros países para que dentro de un tiempo nosotros tengamos una semana de inicio de temporada de verano que sea el puntapié el mes de noviembre y bueno, eso es un gran desafío que lo tienen que asumir no solamente los organismos públicos sino el sector privado y San Rafael en su conjunto. Esta es una fiesta que la tenemos que disfrutar todos pero tiene que ser un producto muy vendible para afuera y que nos sirve para que económicamente los días de la fiesta, bueno, genere un recurso circulante que si no, no estaría acá. Tiene movilidad, la realidad es que esto no es una cuestión estructurada, se piensa en noviembre y se piensa en una temporada baja porque tiene que ser un producto que nos sirva a nosotros. Esto puesto en el mes de enero, la verdad que no tendría mucho sentido porque hay todo un atractivo y en definitiva una costumbre turística que la gente viene en esa época San Rafael. Nosotros tenemos que generar temporada y la fiesta del turismo puede ser el lanzamiento de una muy buena temporada y que esa temporada comience en noviembre. Y con un espectáculo como este y con muchos más días y que nosotros tengamos ahora la posibilidad de que sea nacional, esto nos da un beneficio pero también nos obliga a repensar la fiesta, a trabajar mucho más fuerte, a tener previsibilidad en los presupuestos públicos, en tener previsibilidad que la cámara empieza a trabajar apenas termina una fiesta, arranca con la otra. Y me parece que este es el éxito de que esto funcione. Nosotros vamos a apostar fuertemente desde el gobierno de la provincia para que la fiesta salga bien. Esta fiesta va a ser un éxito, estamos convencidos. Invitamos a todos los sanrafaelinos que vengan, que la disfruten, como así también estamos invitando a todos los turistas que vengan el fin de semana de San Rafael porque va a haber un evento muy bueno.